Miren ahí señora, lo que les decía hace un momentito. ¿Usted sabe cuántos casos se reportaron hoy de COVID? 838 nuevos casos. 838 nuevos casos. Es que es para adelante que vamos con más y más casos de COVID. Decesos nuevos. ¿Cuántos muertos hay? Vamos a ver cuántos muertos hay. Por aquí lo vi ahorita. Creo que son cuatro muertos. Siempre es el número preferido, cuatro. Cuatro, tres. Se van acumulando y después dicen, finalmente, ah, fueron tantos los muertos. Entonces, así no. Díganle la verdad a la gente. Díganle la verdad. Murieron tanto. Ya la gente sabe a lo que se atiene. ¿Cuántos infectados? Tantos infectados. Pues bien, perfecto. Vamos a cuidarnos de estos cuatro muertos. Cuatro muertos hoy. Corre poniente de ayer domingo. Se reportan el día después. Entonces, sin duda alguna, señores. La República Dominicana está en una situación difícil. 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 Porque el gobierno sigue empeñado en aumentar los ingresos producto de la apertura de la economía. Y no todo peso que llega se puede coger, se puede ganar, hay dinero, hay ingresos que hacen daño. Pienso que debemos ser consecuentes con esto. Mañana, como decía en el segmento anterior, no se debe abrir la docencia. No se debe abrir la docencia presencial porque arriesgamos más, más y más. Así que, vamos a ver si nos escuchan. Si escuchan el clamor de los profesores, el clamor de los padres, de los alumnos, y no se abre esa docencia. Estos 838 nuevos casos y 4 muertos nuevos deben llamar a reflexión. Mañana, Dios mediante, volveré a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV. Quédense ahí que en breve, pues, Juan Esteban Inver le trae las últimas informaciones del mundo deportivo. Hasta la próxima.